Epidemiología En la rutina de un profesional de la salud como una manera de reconocer las evidencias que va produciendo la investigación para tomar decisiones, la epidemiología nos permite reconocer la realidad a la hora de abortar a un paciente. Aplicando la investigación y la epidemiología, puedes encontrar valiosa información sobre la historia natural y social de la enfermedad que estás abordando. Veamos el siguiente ejemplo. Un paciente se ha diagnosticado con cáncer de mama. Para poder saber el estadio del cáncer, se utilizan los resultados de investigaciones epidemiológicas que clasifiquen el tipo de daño y los efectos de diferentes tratamientos para tratar la enfermedad. Con estos datos, se puede estimar, por ejemplo, el tiempo de vida del paciente. Asimismo, estudiando casos de cohorte, puede establecer un estimado de la sobrevida del paciente. Además, saber cuál es el mejor tratamiento. Se pueden, además, revisar estudios experimentales y los metanálisis. La epidemiología es el estudio de la distribución y los determinantes de estados o eventos relacionados con la salud y la enfermedad y la aplicación de esos estudios al control de enfermedades y otros problemas de salud. La epidemiología ha sido definida de diferentes maneras. Entre estas se encuentran La ciencia o doctrina de las epidemias La ciencia de los fenómenos de masa etimológicamente significa EPI, sobre, demos, pueblo y logos, tratado. Estudia los procesos de salud y enfermedad que afectan a la población. La epidemiología facilita Explicar los procesos de salud o enfermedad que ocurren en las poblaciones, describiendo y analizando el contexto en que estos se originan. Ello permite reconocer las causas de la enfermedad y actuar sobre ellas, antes de que aparezcan, mediante la protección, la promoción o la limitación de su impacto mediante la prevención y control. ¡Gracias!